Además del tema de la Corte Interamericana, que hablábamos con la comisionada de la CIDH, Andrea Pochac, hay otro tema que tiene que ver con la política exterior peruana, y que no pasa por los derechos humanos, sino por el prestigio del Perú, y por qué papel, qué estatus, qué estándar quiere tener el Perú en el mundo, que es el ingreso a la OCDE, este gran mecanismo que tiene sede en París, que es un club de países desarrollados o que aspiran al desarrollo, y que ya estamos en una lista de espera y de la que ya tenemos algunos beneficios, como por ejemplo participar de las pruebas PISA, que miden la comprensión lectora y matemática de los jóvenes, y que por cierto, el día de ayer se ha conocido el resultado de la prueba PISA, y no estamos tan mal como aquella vez que quedamos últimos, estamos empatados con Brasil, hay 10 que están peor que nosotros, no es un gran consuelo, pero eso es para mostrar que la OCDE sí nos sirve. Entonces vamos a conversar sobre esto, y el peligro que hay de que algunas leyes del Congreso están siendo observadas por la OCDE y esto va a entorpecer nuestro proceso de ser partícipe de ella, vamos a conversar con el ex canciller Oscar Mahurto. Gracias por acompañarnos. Gracias por la convocatoria. Bueno, usted que ha sido ex canciller durante el gobierno de Pedro Castillo, pero siguiendo una política sistemática de hace varios quinquenios, me imagino que estuvo muy atento al proceso de ser miembro de la OCDE, y sabe que ahora eso podría ser seriamente entorpecido por algunas leyes polémicas del Congreso. ¿Qué opina al respecto? Es una política de Estado. Bueno, la incorporación del Perú a la OCDE proviene de hace varios quinquenios. Recuerdo que en mi gestión, el 21, se envió una carta formal que fue de dominio público, trascendió a la prensa, en la cual el jefe de Estado se dirigió al secretario general reafirmando el compromiso del Perú de poder lograr su asesión plena. Fue explicada, fue argumentada, aprobada, transmitida, y se relanzó una vinculación, un proceso, que como insisto, son varios comités, es un proceso complejo, y me felicito de saber que en los últimos tiempos también se mantiene una vigencia, porque, reitero, es fundamentalmente un compromiso nacional. Es una política de Estado. ¿Por qué? Porque tiene las prácticas estandarizadas más exitosas del planeta. No es un club de ricos, es un club de países que han salido... Así que, por ejemplo, no está Estados Unidos, no está Rusia, no está China. Así es. Ellos están en otras jerarquías. Pero está Francia, Alemania, España... Pero, por supuesto, en muchos países de Europa Oriental y de América Latina. Canadá. Así es. Y de América Latina aguardan Argentina, Brasil, Perú. Ya están México. Chile. Chile. Colombia. Colombia. Está Colombia. No podemos ver atrás. Costa Rica. Costa Rica. ¿No? Y, bueno, mire, he visto la noticia que nos ha sobrecogido, porque estábamos avanzando con... Sí. Para resumirla, ¿no? El colega Paolo Benza ha accedido a una carta donde el grupo de trabajo, un grupo de trabajo dentro de la OCDE que ve los temas de cohecho, o sea, de corrupción de funcionarios, dice que hay una ley que no debería ser vigente en el sistema peruano, que el gobierno debió observar, que el Congreso no ha debido darla, y que esto podría ser una objeción para que el Perú sea partícipe. Y le agrego algo, por nuestro lado, fuentes de este programa nos han contado que la ley forestal también ha despertado serias objeciones en la OCDE que tiene estándares ambientales muy altos y que la han cuestionado. Y por eso nos dijo el ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro, hace unos días que el gobierno está preparando un nuevo proyecto de ley. No nos dijo que era para salvar ese impase, pero por todo este marco nos imaginamos que es para eso. El tratado contra el cohecho... El Perú está adherido. Sin ser todavía miembros nosotros, si se logró oportunamente que el Perú se adhirice como una señal de buena voluntad, de compromiso con todo el sistema, hay que entender que el multilateralismo no le lleva a uno a... no lo presiona como un arma para que firme un tratado y se someta y se pierda soberanía. Vivimos una era de globalización en la cual las naciones conceden, comparten sus derechos soberanos para poder llevar a estándares mayores. Es lo que en el derecho, en esa bilateralidad que existe entre el derecho internacional tradicional y el llamado Rules Based Law, del derecho que practican las potencias, Rules Based Law, las prácticas que tiene sin dar explicaciones, es una demostración de que el multilateralismo es la codificación del derecho internacional. Entonces, uno ingresa a esos ámbitos del derecho y se compromete, y una demostración muy plausible de parte del Perú, fue precisamente adherirse a este convenio. Además, consensualmente, es de los poquísimos consensos que tenemos, porque recuerdo que Fuerza Popular, los fujimoristas están de acuerdo, ha estado la expresión del Congreso Americano de Manuela Nueva también, el gobierno de Castillo, que tenía otro color del que usted fue parte, también estuvo de acuerdo con algo que fue impulsado desde épocas de Alan García, si no antes con Toledo, Toledo, García, Humala, Castillo, Boluarte, y todas las fuerzas políticas en el Congreso. El 17 tuvimos, en Centrum, donde yo trabajé como investigador, una convocatoria muy bien prevista, muy bien organizada, por Fernando D'Alessio, en un momento muy... Que fue ministro de Salud. Pero que fue director general de Centrum, en un momento muy espectacular, en que vino el propio Gurría, y Pedro Pablo Kuczynski inauguró, yo tuve un enlace y una participación, junto con otros académicos, respecto a este tema. Entonces, OCDE es una buena opción. OCDE, tenemos el plan, tenemos tanta metodología que se ha establecido. El Perú ha sido estudiado. Había gobernantes con los que he trabajado, que he trabajado con varios, que señalaban, el Perú lo han estudiado exageradamente. Lo que requerimos son soluciones pragmáticas, soluciones... Diagnósticos tenemos varios. Muchísimos. Faltan soluciones. Muchísimos. En este caso es muy penoso, porque confío que además esto ya invite a una reflexión muy profunda, porque yo creo que va a tener que generarse una buena y prudente y profunda reflexión que no se puede... Primero, esto surge de una correspondencia que ha salido y que no es muy intencionada, porque da la sensación que se detiene. El proceso no se detiene. Son 24 comités. Pero podría detenerse. Bueno, hipótesis negadas. O podría concluir en que en un momento en que ya podríamos estar adentro y formalizarse de nuestro ingreso, se frustra. Yo creo que si ingresamos a la OCDE, y se lo digo con total confianza, porque he trabajado, he publicado, he trabajado, he investigado el tema, etc., Sería un estupendo plan de gobierno para el Perú si nos adherimos a todas las normas, a todas las previsiones, a todas esas buenas prácticas que han dado resultado en otras latitudes. Y se evitarían estos excesos del Congreso. Pero naturalmente que sí. Y del Ejecutivo, que también comete excesos. Y nos orientaría y nos daría una visión de una experiencia que han realizado otros países muy constructivamente y que ha dado bueno. Costa Rica, vea usted, ya está. Voy a repetir lo que acabo de decir. Otras hermanas, naciones, algunas que son aliadas en la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile, ya son miembros del sistema. Algunos son miembros de APEC. Colombia no es miembro de APEC, pero el Perú sí lo es miembro de APEC. Pero sería estupendo contar con esos, ese acceso, esa adhesión, que no va a ser mágica, que no es sometimiento, que a veces se simplifica en modalidades que no son constructivas. Aquí nos está empeñando la soberanía nacional. Aquí lo que estamos es dando un salto cualitativo que beneficie a nuestra población. ¿Qué le recomendaría a la presidenta, al gobierno, que haga para que convenza al Congreso, que la respalde en muchos aspectos, para que convenza al Congreso de dar marcha atrás en las leyes que están ocasionando estas objeciones de grupos de trabajo de la OCDE? A la presidenta, al primer ministro, que ha estado. Hay entusiasmo, uno siente por la prensa, yo estoy vinculado en el quehacer político, pero uno siente que hay empeño y hay una autoridad y una alta comisionada, que conozco bien, que es funcionaria diplomática. La embajadora Ana Rosa Valdivieso. Es de primera calidad, una estupenda diplomática profesional. Está siguiendo el tema con mucha seriedad y además con todas las concomitancias que exige una visión multisectorial. No es exclusivamente este tema que ha hecho de buenas prácticas en transporte, en higiene, en salud, en seguridad. Claro, hay varios otros temas. Son 24 comisiones. Queremos conocer qué otras objeciones se han hecho. Sino, no creo que hayan otras objeciones porque van desenvolviéndose. Lo de la ley forestal, yo sí sé. Lo de la ley forestal, sí. Pero ya el gobierno está trabajando una solución. Lo supe, lo supe. Y bueno, confiemos que esto se pueda armonizar. Como en otros temas, señor Vivas, dialogar es importante. Que no surge una ley, sino consultar las opiniones de la sociedad civil, los órganos de estudio, diversas entidades que puedan contribuir. Pero esto es clarísimo. Dialogar es importante y en este caso de política exterior, pactar también es importante. Pero pactar constructiva y con la tradición que tiene Perú en 200 años. Esto no es improvisado. A propósito de pactos y de diálogos de política exterior, ¿tiene expectativas sobre el viaje de la presidenta a la China? Yo creo que es un viaje importante. Se produce además, después de casi un decenio de la última visita de jefe de Estado, a portas de un evento de la jerarquía que dejó el gobierno anterior. La primera fase. Muy acertada, quién sabe, la frase. La primera fase. Bueno, fue una primera fase. Usted fue parte de ella y usted lo ha dicho. Sí. Usted lo ha dicho en la primera fase. Fue una primera ocasión, sí. En la que se contribuyó con convicción de ayudar al Perú, ¿no? No con planes de gobierno y donde recibía. Además, fue fustigado por las dos vertientes que están en contradicción en el Perú. Pero usted tiene su visión crítica sobre lo que hizo Pedro Castillo, me imagino. Obviamente que hubo desaciertos. Obviamente que el desenlace el 7 de diciembre se renunció. El 7 de diciembre se renunció ante esa situación que dañaba la democracia. Cuando es ungido un gobernante y tiene el respaldo popular, ahí sí estamos de acuerdo. Cuando se transgrede, eso no estoy en nada. ¿Y espera que complete su mandato, Dina Boluarte, ya que no pudo? El Perú quiere estabilidad, ¿no? Ajeno a todo que hacer desde la academia, desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, donde trabajo honorariamente. Uno lo que siente es que el país y la opinión pública, vengo de ser observador electoral en México, lo que quiere es estabilidad. Lo que el Perú debe proyectar hacia afuera es estabilidad. Que las cosas marchen. No estamos... Michael Reed, si me escuchase en estos momentos de Economist, diría que somos una democracia híbrida. Yo creo que debe culminarle. En estos momentos nada de cambio. Debieron hacerse en otros momentos. Sería muy prolongado. Señor Vivas, amigo Vivas, y nos ponemos a hacer un análisis retroactivo, retrospectivo. Y el tiempo lo va a ganar. Ya se me fue la hora. Solo tenemos el tiempo para que usted escoja una carta. A ver. ¿Puede, por favor, escoger una carta? Con agrado. ¿Ya puedo leer? Sí, sí, claro, claro. ¿Qué dice la carta? Pienso que el amor es la más bella cosa, que es la felicidad. Por eso creo que es una verdad. Tema el amor los Dalton, de mi generación. Ah, vaya. Hace 70 años. Rock de su generación. Bueno, y con esos versos de los Dalton, nos vamos por hoy. Eso fue todo por hoy.